eran las 10 de la noche en lince hombres mujeres y niños comían hamburguesas en mcdonald's cuando de pronto cual fantasma un sujeto con casco apareció en el segundo piso caminó rápido cruzó el área de juegos para niños algunos lo miraron sin entender otros pensaban que era un repartidor por delivery se detuvo en seco frente a una mesa donde había cuatro personas apuntó a la cabeza del único hombre del grupo y dos disparos se mezclaron entre el ruido de las conversaciones y el juego de los niños las tres mujeres salieron corriendo hacia el primer piso el asesino bajó con la misma velocidad con la que entró y los clientes buscaban salir del local mientras tanto arriba el cuerpo de isaac hilario o amanyayi quedaba en medio de una maleta comida y sangre isaac tenía 50 años y un vuelo para eeuu programado para ese mismo día vivía en miami hace 20 años y sólo había regresado al perú por navidad y año nuevo para visitar a sus hijos cuando su hija mayor fruto de su primer compromiso llegó al centro comercial donde fue asesinado tenía claro qué pedir lo único que quiero ver las cámaras quiero ver qué pasó por favor lo único que quiero ver él solamente venía de paseo dos veces al año no están las mujeres dónde están las cámaras grabaron la huida del asesino y sus dos cómplices uno lo esperaba en la puerta del local con una polera donde se dejaba leer una curiosa frase en inglés mis derechos no terminan el otro con short y zapatillas esperó más atrás luego de los disparos los tres huyeron por este pasaje del centro comercial que da a la avenida arenales subieron a un auto y a una moto se fueron con dirección a javier prado de las tres mujeres que acompañaban a isaac se sabe poco una de ellas sería esta joven venezolana de 20 años según la ex cuñada de la víctima su actual pareja la víctima venía al año dos o tres veces en estados unidos tenía una cadena de barberías sin embargo quería regresar a su tierra porque extrañaba a su menor hijo de 13 años fruto de un segundo compromiso al contrario le dijo este que iba a regresar a perú y a radicar aquí para quedarse con su hijo no me preocuparía mucho ana hilario hija del primer compromiso de la víctima dio a conocer que su padre tenía una disputa desde hace años con su ex pareja por una propiedad de terrenos en la victoria sin embargo los familiares de esta mujer aseguran tener una buena relación hasta el momento la policía tiene varias hipótesis pero ningún detenido se habla desde un ajuste de hasta un crimen por razones pasionales en el lugar los vecinos se quejan por la prostitución y es que rizo y sus alrededores es zona de encuentro para los parroquianos y trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios en la web bastante prostitución ahí sí por acá por hoteles ahí todo sí hay bastante prostitución lo que antes no se veía no yo creo que el alcalde debería ponerse más fuerte en ese sentido eso hacía bastante aumentado el año pasado bastante bastante antes era bien tranquilo yo podía caminar con tranquilidad ha aumentado bastante con ello los proxenetas que las cuidan caminan armados por la zona que por la noche alberga a drogadictos y el oficio más antiguo del mundo pasa de las computadoras y los celulares a la vereda bastante fuerte ya ya eso de salir un momento a tomar el taxi ya ni siquiera es seguro porque pueden que se paren carros a preguntar o sea ya el eso tan solo hecho de tú estar parado en una esquina ya deja mucho que pensar para para las personas que están pendientes de eso pues y también pues este es un lugar un centro comercial donde pues vienen familias con niños y todo y estas chicas están acá exponiéndose no exponiéndose y también estando este y el problema sea también acá también que muchos hoteles se prestan para esto en ese contexto y rodeado por familias enteras que buscaban distracción en un centro comercial mataron a isaac hilario un ejemplo más para asegurar que por desgracia no podemos estar seguros en ningún lado